Una familia completa, integrada por cinco personas, murieron trágicamente en un choque frontal de autos en la carretera federal 180 Carmen Frontera, a la altura del poblado de Nueva Esperanza, la tarde de este sábado. Trascendió que las víctimas son un niño, un adulto mayor, una mujer y dos jóvenes que quedaron prensados entre los fierros retorcidos de su automóvil destrozado. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del otro auto sobrevivió, pero en estado crítico. Al corte de esta edición, los cuerpos de emergencia ya se encontraban en el lugar del accidente, realizando las labores de rescate.